Los chicos sin estos apoyos no pueden disfrutar de un espectáculo, de una función. Para el caso de esa que tiene hipersexualidad de ruido, es genial. Una propuesta de oportunidad para aquellos chicos que no pueden ver la función tal cual es. Es una función que tiene algunos cambios, algunos pequeños cambios para ellos. Y me parece una muy buena idea poder ofrecerles esta posibilidad y que la disfruten como todos nosotros. La misma obra que ve todo el mundo, con la única diferencia de simplemente ser todos tolerantes a quien tengamos al lado. Aplausos Aplausos